Es la cataracta. Sin embargo, aún nada estaba dicho. Bien, estamos súper concentradas y sabemos las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que salir a ganar el partido, así que creo que estamos bien. Somos un equipo súper unido y creemos que nos va bien. ¿Cuál es el arma más fuerte de Colo-Colo en esta final? Creo que eso, que somos un equipo unido, que todas nos ponemos para el mismo lado y que no tenemos diferencia entre nosotras. Y eso se ha notado en la cancha y yo creo que eso es lo que va a hacer que nos vaya bien. ¿Y te arriesgas con algún resultado? 2-0 yo creo que no. No, siempre es un clásico jugar contra Everton, así que lo tomamos como tal y como una final. Es importante que juguemos como nosotros sabemos, como hacemos los entrenamientos. Así que tenemos la tranquilidad de haber ganado el primer partido, pero no nos confiamos con eso. ¿Te arriesgas con algún resultado ahora en la final? No, no. Sí sabemos que estamos tranquilas porque vamos a salir a ganar el partido, que es lo importante. Pero no, un resultado uno nunca puede decir cómo va a resultar el partido. Sé que vamos a dejar todo dentro de la cancha. Fue un partido complicado, si bien Colo Colo es un buen equipo y junto a nosotros fuimos los que terminamos primero. La diferencia la marcaba los goles. Lo que hizo que en los trámites que hemos jugado ha sido muy parejos, si bien Colo Colo nos ganó en Viña. Pero creemos fielmente que podemos dar la vuelta acá, siempre respetando que Colo Colo tiene un buen equipo y en cualquier momento te puede marcar una diferencia también. Lo que sí nos complica más que cómo lo jugábamos hoy día y cómo lo podemos dar vuelta, era cómo llegábamos con la lesionada. Teníamos cinco jugadas lesionadas, en la cual no todas vienen al 100% y esa es la única preocupación que tenemos por sobre el respeto que se le tiene que tener a Colo Colo. Por ver al final, mucho difícil, creo que será un buen partido y un buen espectáculo. ¿Cómo piensas que Colo Colo puede sobreponerse a este equipo Everton? Y con la actitud y con las ganas de ir a ganar y salir nuevamente campeones, yo creo que por esas ganas entrará muy al partido. Yo creo que estamos bien preparados, o sea, depende de cómo se plantea Everton y todo, nosotros estamos convencidas de hacer las cosas bien y que no salga todo como nosotros tenemos que hacer. ¿Tienen alguna estrategia, alguna artimaña por ahí con la que ustedes se puedan sobreponer a Everton? No, nosotros estamos tranquilos, como te digo, tratar de hacer las cosas bien nosotros, ya que no nos importa lo que haga Everton. Y mientras nosotros nos salga como nosotros esperamos, nosotros vamos a quedar felices. Bueno, siempre hay un poco de nervios, pero nosotros estamos concentrados en ganarle y sabemos que vamos a hacer un buen partido. y vamos a dar con todo y eso nos encanta. Y comenzó el espectáculo. Karen Araya se encargó de marcar territorio con el primer gol. La capitana Gypsy Ojeda infló las redes de la Oro y Cielo mediante tiro penal. Y a pocos minutos del pitazo final, Karen Araya anotó su segundo campo personal, haciendo vibrar al público presente. El Eberton siempre es complicado y nada, nosotros decidimos sacarlo adelante con estas fuerzas. Sí, sabíamos que era un partido complicado, que no pudimos ganar el primer tiempo, creo que ellas fueron superiores a nosotras. Pero al segundo tiempo salimos con todo y no nos salió el gol, el árbitro igual. O sea, nos cobró un penal que para mí no fue, él estaba de espalda a la jugada. Y la Lyman estaba pésima, pero nada, no nos pasaron Camarín, que igual eso es fome. Porque nosotras jugamos allá, no nos dejaron jugar con público. O sea, llevamos al estadio a jugar. Y ahora nos traen acá, no nos pasan Camarín, nos tuvimos que cambiar en el bus. Entonces igual penca, penca para nosotros. Y nada, un viaje largo, no lo pudimos ganar. Y nada, esperar el segundo semestre y dar lo mejor. Yo creo que los primeros minutos estaban un poco nerviosas. Después supimos, no sé, agruparnos y tocar, pero no se los hacían los resultados. Colo Colo es un buen equipo y ella tiene una base hace mucho tiempo. Nosotros estamos este año solamente hace seis meses. Y nada, pues, y sacamos esto adelante como pudimos. Nosotros como chicos, ¿venían confiados para este partido? Para nada, nosotros jamás entramos así. Entramos a dar lo que podamos, pero no se nos dio el resultado. Que obvio que cada equipo espera que le vaya bien, que va a ir campeona en estos momentos, pero no se nos dio nada. Ahora, a esperar el torneo de clausura que partirá el próximo 6 de agosto. Y desde Adictas al Deporte, felicitamos a todas las jugadoras por su entrega y a Colo Colo por su bicampeonato. Ya que en noviembre representarán a nuestro país en la tercera edición de la Copa Libertadores Femenina. La verdad que estuve mirando el partido de la SU-17, creo, y hay muy buenas jugadoras. Entonces, felicitarle primeramente a ellos. Y nada, ahora la gente de la primera, de las chicas, creo que van a jugar al preliminar del partido de los grandes. Y bueno, desearle el mayor de los éxitos, que sea un buen partido y que gane el campeonato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!